hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a mostrar una pequeña compra que hice en esta tienda miren es Tuesday morning y está aquí en los eeuu de esta tienda no sé si haberá en otro país pero bueno este fui a esta tienda y encontré unas cositas a muy buen precio la mayoría de cosas que compré son para hacer tarjetas pero no se las voy a mostrar todas porque quiero hacer este vídeo cortito así que tal vez en lo que me imaginé que tal vez ustedes están interesados es en por ejemplo estos platos miren encontré estos platos es con con dibujitos para como para navidad pero a mí no me importa este este vienen cuatro en la en la cajita miren este es una plumita y este es un pinito tienen cuatro y vienen en esta caja miren aquí está valían 19.99 y están a 6.99 así que está muy bonito este de estas compré dos cajas y está la otra caja que compré y es el mismo diseño los dos también compré unas tazas miren estas 4.99 pero el precio es de 20 dólares y miren qué bonitas me gustó por la tacita que trae aquí atrás y miren qué bonitas de estas compré dos esta la otra y siempre con su tazita aquí atrás de esta compré dos este también disculpen que no lo no lo desempaquete antes miren esta qué bonita esta estaba en especial miren 3.99 precio regular 12 miren qué bonita como como para estilo fan house y esta miren esta me encantó miren qué bonita también tenía extra descuento 3.99 así que eso y también compré esto pero esto es como para las tarjetas para las cositas que hago de manualidades esto otro un troquel un embossing folder y otra cajita de estas miren son para cosas de manualidades que lo pienso ocupar y miren este está bien precioso también estaba en especial precio regular 9.99 pero lo encontré en especial imagínense ya para el otro año así que eso era todo amigas vayan a esta tienda porque tiene muy buenas especiales y y por eso les hice el vídeo ahorita para que vayan si tienen interés en esto pues y estos platitos que están bien bonitos ok espero estén bien se suscriban a mi canal y los vemos a la próxima adiós y y Gracias.